Nos vemos en las redes, en el email, tomando una cañita que también me gusta mucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo para vosotros? Dígamelo. Mónica, te abrazo, o sea, lo siento. Pero no me duda, ¿lo de ya dos es de broma o es...? Es muy de broma, es muy de broma. Es muy de broma, es muy de broma. Todos estamos de acuerdo que hace... Lo que sí que me parece muy interesante de su discurso, yo hago mucho benchmark. Miro quién está contando lo mismo que yo. Yo hablo de planificación de marketing, o sea, es poco sexy, lo intento, pero es poco sexy. Y cuando me di cuenta que él estaba hablando de planificación, porque él habla de planificación, es haz esto, haz esto, haz esto y sosténlo un año. Pensé, wow, o sea, ha sido capaz de tener un mensaje que en general es poco sexy y hacerlo muy sexy. Entonces, empecé a analizar qué era lo que decía. Y es que la promesa es muy sencilla, es tú levántate a las 5 de la mañana y haz burpees y prepara tu cuerpo para eso. Luego lee. Esto es todo lo que te dice para que hagas durante un año. Luego ya te digo, la conexión con todo lo que viene después es lo que me parece complicado. Pero el mensaje es maravilloso, es vas a levantarte un día muy motivado y lo vas a hacer con una motivación a tope. Pero, ¿quién está motivado todo el rato? Tú con dos startups, motivación los lunes y los viernes. O sea, ¿quién está motivado todo el rato? Si es que aunque tengáis el mejor trabajo del mundo, o sea, es imposible. Entonces, a ratos hay que tirar de la perseverancia. Y esto para los creativos, que yo trabajo mucho con creativos, os cuesta mogollón. Porque es como, no, es que tengo que fluir. Es que, pues hay días que no se fluye. O sea, hay días que tengo que pensar en una campaña para un cliente, no sé. Uno que hace crioterapia, o sea, os lo prometo. O sea, y además me pilló que había dormido poco. La startup 2 me dio muchos problemas por la noche. O sea, motivación cero unidades. Vale, pues igual no es mi mejor trabajo, pero es la perseverancia lo que da. Y luego, algo que nos pasa, especialmente a los que trabajamos por cuenta propia, es que, como tenemos tantas, hay tantos fuegos, perseverancia para todo menos para lo nuestro. Cuando en realidad, ¿qué día de la semana es el bueno? Yo para mí, los miércoles de 12 a 2, es mi día bueno. Pues en ese momento, todo lo que sea para mí. Todo lo que sea para mí. Y bueno, ya dos, no le compréis nada, por favor. No compréis nada. Bueno, haced lo que queráis, ¿eh? Sois gente libre, pero no me da a mí la sensación que... Pero que me gusta mucho ese mensaje de tú haz un burpee todos los días de tu vida, porque habrá un día que harás dos, y habrá un día que harás cuatro, y habrá un día... Pues con tu marketing, lo mismo. ¿Qué puedes sostener hoy? ¿Qué puedes sostener? Irte a tres eventos. Joder, pues ya me parece maravilloso. Que no tienes web, que no tienes Instagram, me da igual. O sea, si tu canal de distribución es conectar con otro, que lo ideal sería que hicieras 204 acciones, correcto, pero ¿qué puedes sostener hoy? Y perseverancia. Y cuando esto pase, es que tú misma me vas a decir, oye, ahora quiero otra acción. Por eso amo a llados. Bueno, Regulinchi. Regulinchi amo a llados. En tu trayecto profesional, ¿cuál ha sido el periodo de tu vida que te ha dado la transformación para donde estás en este momento? Y os voy a decir que es una cosa muy fea, muy, muy fea. Nació mi hija y yo pensé que lo podía todo. Y dije, dámelo todo, baby. Madre perfecta, amiga perfecta, pareja perfecta. Tenía una... Ya tenía una empresa, empresaria perfecta. Una empresa que, o sea, por cierto, trabajaba todas las horas del mundo, tenía seis personas trabajando para mí y a mí me daba 10.000 euros con mi sueldo, o sea, incluido. O sea, no sé en qué momento me pareció normal eso. Y llegué a un extremo donde peté y mi cuerpo petó tanto que me diagnosticaron esclerosis múltiple, que es una cosa muy fea para que te diagnostiquen. Estoy bien. O sea, no os hago un burpee porque no, pero estoy bien. Pero claro, cuando te dan ese diagnóstico, tienes que parar. Y yo paré. Y en mucho tiempo, es la primera vez que paraba a pensar. ¿Qué es lo que quiero yo para mí? ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo quiero medir mi éxito? Igual el señor Yado, su éxito es tener 200 millones de Lamborghinis. Para mí es ir a las cuatro a buscar a mi hija. Entonces, me monté una... Desmonté una empresa y monté otra que no tenía nada que ver con el único objetivo de ir a buscar a mi hija a las cuatro. Este era todo mi tema. Ojalá no tengáis que llegar a petar, o sea, porque no, y que, yo qué sé, ahora que viene el veranito mediterráneo y tal, os dediquéis un ratito a pensar, a pensar, marcar objetivos y ver si los cumples. Y si no los cumples, ¿qué ha pasado en medio? Oye, mi hija, pues, yo quería facturar tanto y tener unos cuantos clientes, pero no he ido a tantos lugares como quería ir, porque, yo qué sé, mi hija ha pasado un invierno muy malo con enfermedad, con muchos resfriados. Pues sé por qué, o porque he ido a todos los eventos, pero es que luego no me sé relacionar allí con la gente, no sé vender, no sé conectar. Pues entonces aquí, esto es técnica, o sea, esto se practica. O sea, para mí es clave para pensar qué es lo que quiero, qué es lo que quiero. Yo siempre digo que me llegó una iluminación en Menorca, fue como, ya lo sé, ya lo sé, pero no es Menorca, o sea, es todo lo que pasó antes de Menorca, pero es que contar qué fue Menorca es más romántico. Me quería preguntar, dime. ¿Cómo te dan las herramientas de inteligencia artificial a la hora de contar más de gente? Vale. ¿De si tiras de hechos? Yo, nosotros usamos, en la agencia usamos bastante inteligencia artificial, especialmente ChatGPT. Pero algo que les insisto mucho a las chicas que trabajan conmigo, es que, ok, ChatGPT bien, pero si usamos la inteligencia artificial para todo ese tiempo que estamos ahorrando, para hacer copies, y hemos aprendido a entrenar súper bien a ChatGPT, pero, por ejemplo, la tarea humana, que es la revisión, en esta quiero, todo ese tiempo que hemos ahorrado, lo quiero ahí. Y si, o en el contacto con el cliente, joe, si yo antes tardaba una hora en hacer un copy y ahora tardo 15 minutos, lo reviso a otros 15, tengo media hora, pues esa media hora la quiero para el cliente. Porque ya en el lejano 2018, el New York Times, y podéis buscar, Human is the new luxury, 2018, ya tenía un artículo en el que hablaba de eso, Human is the new luxury. y mi primera carrera soy licenciada en Humanidades, especializada en Historia del Arte y Filosofía. Os gano el trivial. Pero es que estos cambios tecnológicos, que llevan pasando desde que el humano es humano, traen mucho tiempo libre, el último cambio, la gran revolución tecnológica que ha existido en la humanidad, es la imprenta. ¿Sabéis qué vino después de la imprenta? El renacimiento. Entonces, es ser más humano que nunca. Yo creo que si miras para atrás, para mirar para adelante, verás que puedes usar la inteligencia artificial para muchas cosas, pero a mí me vas a oír siempre, úsala, pero todo lo que uses, el resto, todo ese tiempo que te ahorras, para ser más humanos que nunca. Y te puedo pasar un listado de herramientas. Usamos A Creative para toda la parte de generación de anuncios, usamos mogollón Mi Tourney para toda la generación de imágenes. Estoy a la lista de espera de Sora, pero no me dan acceso. Usamos, la usamos. Ya tengo un avatar creado para un cliente, en el que yo misma le hago el guión y hago el vídeo. Y me está convirtiendo más o menos igual que si fuera real, porque la verdad es que lo estamos haciendo con Agen y muy fino. Es verdad que el vídeo que me pasó a mi cliente era muy bueno, muy para Agen, probamos mucho. Tengo que decir que lo de esto me ha sorprendido, porque yo pensaba que todavía se notaba y es verdad que se nota, pero si le haces edición y le pones, pues ahora que la cara se lea o tal, le haces una transición y no se nota tanto. Y lo estamos usando mucho, pero para mí el precepto es inteligencia artificial, todas las que quieras, pero vas a ahorrar tiempo. ¿Qué vas a hacer con ese tiempo? Más humano que nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!